Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos cuál es el mensaje que te tienen preparados los maravillosos ángeles para ti. Si deseas una consulta de ángeloterapia, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para saber el mensaje de los ángeles, vas a realizar lo siguiente. Inhala y exhala. Trata de estar lo más tranquilo o tranquila posible. Una vez que logres estar tranquilo y tener paz en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, vas a inhalar y a exhalar. Una vez que ya estés listo o lista, vas a repetir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, les pido ángeles que me guíen por medio de este mensaje maravilloso que el día de hoy recibiré a través de la energía de Lanza de Luz. Una vez dicho esto, vas a seleccionar uno de los tres mazos que están delante de ti. Y ahora, prepárate a escuchar tu mensaje. El mensaje para los que eligieron el mazo del lado izquierdo que estoy señalando con mi baratlante, este mensaje es el siguiente. Te dicen los ángeles que aprendas a escuchar, aprendas a escuchar los consejos de las personas que realmente te quieren, aprendas a escuchar a tu poder superior, escuches a tu mente, tu cuerpo, lo que te dicen y lo que necesitas. También ha llegado el momento de que practiques el perdón. Aprende a perdonar. Si tú aprendes a escuchar, vas a aprender a perdonar a las personas que te dañaron o a las personas que dañaste. Tienes que sacar esa energía negativa de ti para que evites enfermarte. Ok. Ten confianza de que lo que tú escuches, lo que te aconsejen y que si comienzas a practicar en el terreno del perdón, en esa emoción de aprender a perdonar a los demás y confías en ti y en lo que estás haciendo, grandes cosas van a llegar a tu vida a lo largo de esta semana. Ok. Para los que eligieron el mazo del centro, es este de aquí, el mensaje es el siguiente. Ha llegado el momento de que retomes tu meditación. Medita ante las situaciones que van llegando a tu vida para que puedas obtener una respuesta en base a tus necesidades. Vienen nuevos comienzos en tu vida. Estos nuevos comienzos te van a aperturar el éxito hacia la prosperidad porque tú quieres que haya cambios importantes en tu vida y estos nuevos comienzos te van a llevar a un nuevo amor. Disfruta este nuevo amor que está por llegar a tu vida. Disfruta este nuevo romance. Déjate amar, déjate querer. Quita todas las ideas de duda, de desesperación, de que si eso no es lo conveniente. Tú solamente déjate amar y llevar por esta emoción y esta nueva energía del nuevo amor. Y para los que eligieron el lado derecho, les dicen los ángeles, que mantengas la calma, mantengas la serenidad a lo largo de esta semana para que puedas ir solucionando todos y cada uno de los problemas o conflictos que se vayan presentando en tu día a día. Estás por entrar en un periodo de abundancia. Ten mucho cuidado de cómo gastas ese dinero que vas a recibir. Es un dinero inesperado. Entonces no te dejes llevar por la emoción. Mejor sé precavido, precavida y pon mucha atención de cómo gastas ese dinero. Y acéptate. Acepta tu cuerpo tal cual eres. Si hay algo que está en tus manos solucionar, pues cuida tu alimentación, cuida tus horarios de descanso, dedícate a hacer ejercicio y vas a ver cómo tu cuerpo te lo va a ir agradeciendo. Es muy importante que vayas a hacerte tu chequeo normal de médico para que te tomen muestras de glucosa, para que te digan tus niveles de lípidos, de grasas, todo eso. Y bueno, en base a eso vayas teniendo algún apoyo médico. ¿Ok? Espero te haya gustado este maravilloso mensaje angelical. Recuerda suscribirte, comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.